buenas bandita que tal están sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a soto gameplays bienvenidos bandita cómo están todos pues nada el día de hoy vamos a dedicar un vídeo ante la tarjeta b8 vamos a ver gracias al ojan youtube que fue la persona que hizo este comentario en el último vídeo de la tarjeta de sonido económica el cual si no lo han visto bueno se los voy a dejar aquí en la parte de arriba para que aprendan a conectar su tarjeta b8 a su computadora y el comentario dice hola bro mi condensador es igualito al tuyo pero cuando conecto a mi pc no escucho el sonido de mi micrófono y no escucho el sonido de mi pc que puedo hacer vale a pesar de que yo ya le escribí al ojan en los comentarios quise también hacerles un vídeo para todos ustedes ya que la solución es completamente fácil el día de hoy vamos a ver qué podemos hacer si no nos detecta o si no logramos hacer que nuestra tarjeta b8 funcione en nuestra computadora y además vamos a ver cómo conectarla y correctamente a nuestro obis así que vamos a pasar a grabar nuestro escritorio y la primera solución que para poder hacer uso de nuestra tarjeta si su sistema operativo no se los detecta automáticamente nos vamos a ir aquí abajito al lado del reloj en donde están los altavoces vamos a darle clic y a esta nos va a salir una opción en esta en esta flechita vamos a darle clic y nos van a aparecer todas las opciones que nosotros podemos utilizar como tarjeta de sonido para escuchar en este caso bueno en mis auriculares a mí me aparecen varias cosas porque tengo varias conectadas pero vamos a elegir el que dice altavoces usb 2.0 es el nombre con el que aparece mi tarjeta puede ser que a ustedes les aparezca con otro otro o con otro nombre ustedes tienen que fijarse en el nombre que aparece al conectar su equipo y bueno en mi caso yo ya lo tenía activado si no no podría estar haciendo este vídeo verdad otra opción es irnos a panel de control vamos a escribir panel de control y nos vamos a ir donde dice hardware y sonido después vamos a seleccionar en donde dice sonido y nos va a salir esta ventanita en esta ventanita igual nos van a aparecer las mismas opciones que tenemos en la parte de aquí abajo pero a veces pasan algunos equipos y al conectar tu tarjeta no te lo detecta automáticamente tú tienes que darle la orden de que detecte la tarjeta con la que tú quieres trabajar entonces vamos a buscar en este caso es mi tarjeta altavoces usb o pueden ver yo ya lo tengo activado vuelvo a decirle si no no pudiera estar grabando el micrófono porque el micrófono lo estoy grabando directamente hacia mi tarjeta que está conectada entonces en su caso si ustedes tienen seleccionada cualquiera otras de aquí van a dar clic derecho y le van a poder no perdón no van a dar clic derecho pero van a seleccionar nada más la tarjeta la que quieren estar y le van a dar en predeterminar automáticamente su computadora les va a cambiar la tarjeta la que están usando por la de altavoces usb recuerden esto es únicamente si no la detecta automáticamente pero si su computadora detecta su tarjeta en el momento que la conectan no va a ser necesario que hagan nada de esto ahora bien cómo la vamos a conectar correctamente a nuestro obs para que la detecte y podamos utilizar el micrófono ok para poderlo utilizar vamos a yo tengo instalado aquí mi micrófono pero voy a poner uno nuevo para que ustedes pueden ver cómo es que se tiene que hacer vamos a darle clic aquí al agregar y vamos a seleccionar una captura de entrada de audio vamos a ponerle aquí captura de entrada de audio puede que a mí me salgan unas opciones que a ustedes todavía no les aparecen porque yo tengo activados algunos plugins que instale si les interesan estos plugins para poder hacer los streamings o poder hacer más configuraciones bueno déjenme en los comentarios y con gusto hacemos otro vídeo ok así que si les aparecen otras opciones que ustedes no tienen la suya no se preocupen ustedes la que van a buscar es únicamente la de el audio que es esta captura de entrada de audio damos clic ahí le ponemos el nombre que nosotros queramos en mi caso cuando yo lo voy a poner micrófono o de prueba bueno ahí quedó dice micrófono pero bueno no importa damos en aceptar y dejamos está activada ser visible la fuente y nos va a pedir que micrófono queremos detectar bueno vamos a darle clic aquí en mi caso como solamente tengo el micrófono conectado a la tarjeta va a decir micrófono usb 2.0 pero si ustedes tienen conectados dos micrófonos por ejemplo el de su cámara y aparte de la tarjeta les debe aparecer dos micrófonos ustedes seleccionan el que tiene su tarjeta yo no lo voy a elegir porque ya lo tengo y no quiero echar a perder el tutorial y automáticamente ya se les va a estar seleccionando bueno de hecho aquí déjenme quitar esto ya lo silencié porque creo que si lo si lo si lo elegí no me di cuenta pero bueno como pueden ver automáticamente aquí ya va a quedar su micrófono abierto yo lo tengo puesto con algunos filtros algunos filtros que es para que se escuche mucho mejor su voz inclusive para sus transmisiones o lo que ustedes vayan a querer hacer igual si quieren un vídeo acerca de eso bueno déjenme en los comentarios y yo con mucho gusto lo voy a subir algo que me gustaría comentarles he leído muchos comentarios acerca de que quiero grabar con esta tarjeta se puede grabar mi voz para cantar si se puede completamente yo les recomiendo que utilicen el programa audacity es el cual yo uso para grabar la voz pero ojo también pueden grabar la voz con el obs como yo lo estoy haciendo aquí también te da una calidad muy buena inclusive me da mejor calidad de audio con la tarjeta y el micrófono directamente a obs ya colocándole los filtros que grabando desde audacity así que nada bandita ayúdenme a llegar a la meta de los 5 mil suscriptores por favor se los pido dejen su manita arriba hagan cualquier comentario aquí en la parte de abajo si tienen alguna otra duda o si quieren saber si funciona para algún otro programa bueno háganmelo saber y yo voy a estar haciendo la prueba aquí en el canal nos vemos hasta la próxima y 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